Bueno, primero vamos a arrancar con la B, que tenemos un técnico menos. Una nueva fecha que se lleva a un técnico, este caso es Diego Forlán, que fue cesado, estaba a cargo de la dirección técnica de Atenas, pero vamos a repasar los resultados que nos dejó la fecha 12. Rambla Juniors venció por 2 a 1 Atenas de San Carlos. Gran triunfo de nuestro compañero, ¿no? El Tolantunes arrancó, la verdad, espectacular, espectacular, que le cambió la cara al equipo igual, de todas maneras ganó y ganó muy bien. Sí, ahora vamos a charlarlo. Danubio que empató 1 a 1 con Central Español, Racing que venció de atrás 2 a 1 Uruguay Montevideo, Villa Teresa que le gana por 2 tantos contra 1 a Juventud de las Piedras, Rocha que cayó 2 a 1 ante Defensor Sporting y Cerro que venció por un tanto contra 0 a Albion. Vamos a repasar entonces cómo está la tabla de posiciones con el líder Racing con 25 unidades, su escolta es Defensor Sporting con 23, Albion tiene 21, Juventud de las Piedras y Danubio 19, Atenas de San Carlos y Cerro tienen 17, Uruguay Montevideo 14, Rambla Juniors y Central Español tienen 12, Rocha 11 y cierra la tabla Villa Teresa con tan solo 8 unidades. La próxima fecha se va a disputar entre martes y miércoles, la fecha se abre el martes cuando a partir de las 16 horas Villa Teresa se enfrente a Uruguay Montevideo, a las 18 y 30 horas jugarán Atenas de San Carlos y Danubio y en el último partido del martes se van a enfrentar Racing y Rampla a partir de las 21 horas. La fecha va a continuar el miércoles, Albion va a enfrentar a Juventud de las Piedras a partir de las 16 horas, Central Español se medirá ante Rocha a partir de las 18 y 30 horas y la fecha se va a cerrar cuando Defensor Sporting se enfrente ante Cerro a partir de las 21 horas. Bueno, cuéntenme, ¿qué pasó con Forlan? ¿Qué cosa...? Y el problema no viene por lo deportivo, es con la sociedad anónima, es con el grupo FACI porque estaban teniendo diferencias. Juan Pablo FACI y su entorno querían imponerle a Forlan los cambios que tenía que hacer, a quien tenía que poner y Forlan le dijo, está todo bien, vos me llamaste para que yo sea el técnico, las decisiones las voy a tomar yo. Y bueno, ahí se empezó a generalizar el problema, también hoy dio declaraciones de Forlan. A Atenas de San Carlos no le cayó bien esta derrota ante Rampla Juniors, dijeron que era un cuadro que no estaba bien armado, que no tienen donde entrenar, que tienen deudas y bueno, el problema fue grande y terminó con el cese de Diego Forlan en la dirección técnica de Atenas. O sea, no es algo deportivo, o sea, no tiene que ver con los resultados porque si vos mirás, Atenas de San Carlos está sexto, está... Está en zona de playoff. Sí, está en zona de playoff, o sea, perfectamente puede tener chances de subir a la primera división, también cómo se ha armado el plantel para esta temporada, pero es un tema con el grupo FACI. A cuarta fecha del torneo de la C, no sé si tenemos las placas para repasarlo, si no te voy contando igual, el sábado Potencia cayó derrotado 1 a 0 ante Platense, Basáñez empató sin goles ante Mar de Fondo, Colón venció por 2 a 1 a Deportivo Colonia, Salus y Artigas empataron sin goles y estuvo también la goleada de Miramar Misiones 7 a 0 ante Alto Perú. El domingo La Luz empató sin goles ante Oriental de La Paz, Los Halcones cayó derrotado por 1 a 0 ante Bellavista, Paysandú y Huracán Buceo empataron 1 a 1, Salto venció por 3 a 2 a Huracán y Tacuarenbo que le ganó por 3 tantos contra 1 a Canadien. Vamos a repasar entonces la tabla de posiciones de la Serie A que tiene como líder a Bellavista con 12 unidades, Salto tiene 10, Paysandú 8, Miramar Misiones y Huracán tienen 6, Basáñez 5, Mar de Fondo 4, Huracán Buceo 2 y cierran la tabla Los Halcones junto a Alto Perú con tan solo una unidad cada uno. La Serie B que tiene como líder a La Luz con 10 puntos, Salus tiene 8, Tacuarenbo y Oriental tienen 7, Platense y Potencia tienen 6, Colón y Artigas se encuentran con 4 unidades cada uno, Canadien tiene 3, Deportivo Colonia 1 y Parque del Plata cierra la tabla sin unidades. Vamos a presentar la próxima fecha que va a disputar solo en la Serie B. El martes a las 15 y 30 horas, Artigas y Potencia se enfrentarán en el Estadio de la Valle. El miércoles va a continuar la fecha donde Oriental de La Paz se medirá ante Salus a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Rentistas. Canadien se enfrentará Colón en el Estadio de la Valle a las 12. A la 1 tendremos el encuentro entre Parque del Plata y La Luz en el Complejo Rentistas y a las 15 y 30 horas se enfrentarán Platense y Tacuarenbo en el Estadio de la Valle. La Serie A que no va a tener actividad porque tienen dos fechas menos que la Serie B, entonces en esta quinta fecha y en la novena no van a jugar y solo se va a jugar la Serie B.